La bolsa a Bulgari, un viaje pa' Italia La subo al Bulgari, Molly Ferrari La nena se aloca con un par de copas Momentos que el tiempo ya no lo derrota Las cadenas largan las armas, las jalan Detronan al aire y le gusta el desmadre La baby se luce, me lleva a las nubes Ninguna como ella y doy lo que sea ¿Qué tal si nos comemos y amanecemos juntos? Matamos las ganas que tenemos tú y yo La llave a tu cuerpo solamente yo la tengo Y eres mía, mi niña bella Y eres mía, mi niña bella Las tengo llenas La nena sabe que es mía completa Ando bien, Don Perry Baby, ponte ready Y baila con las valenciagas El mundo es mío El mundo es mío Manifiesto mi destino Una vida final Lo que tú me pidas ¿Qué tal si nos comemos y amanecemos juntos? Y matamos las ganas que tenemos tú y yo La llave a tu cuerpo solamente yo la tengo Y eres mía, mi niña bella La llave a tu cuerpo solamente yo la tengo La llave a tu cuerpo solamente yo la tengo La llave a tu cuerpo solamente yo la tengo Y eres mía, mi niña bella Y eres mía, mi niña bella La llave a tu cuerpo solamente yo la tengo